¡Hola Frikis! ¡Hola Frikis! ¿Qué tal todos? ¡Frikis! Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. ¡Un video de Frikitopia Chile! ¿Dónde estamos hoy en Mequan? Estamos en el Teatro Teletón, fíjate tú. Estamos en la clasificatoria de FestiGames. Hoy día hay cosplay y hay K-pop. Frikis, ahora se da el inicio a los eventos vinculados a FestiGames. Comenzamos con la clasificatoria, vamos con todo. Así que acompáñenos siempre con... ¡Frikitopia Chile! ¡Niao! ¡Hola Frikis! Estoy con Yuko. Ella es una de las participantes del cosplay de hoy día de hoy. Cuéntame, ¿tu traje de qué juego es? Es del juego, el del ring y mi personaje es Malenia. Y cuéntame, ¿qué te motivó para participar en FestiGames? Bueno, soy cosplayer hace como 12, 13 años. Entonces igual, siempre había querido participar en FestiGames. Y como el año pasado fui juradora, tuve la oportunidad de poder participar. Entonces dije, ya este año vamos a ponerle bueno. Exactamente. ¿Este traje te llevó hace mucho tiempo? ¿Lo tienes hace tiempo hecho? Sí, aproximadamente me demoré dos meses en hacerlo. Igual no, porque miren el traje, está súper bueno, está súper bacán. Está muy experta, todos los años ya se notan. ¿Qué expectativas tienes de FestiGames hoy día de la clasificatoria? ¿Estás segura que puedes ganar? La verdad es que este cosplay más que nada fue como un desafío personal. Nunca había hecho una armadura. Siempre, primera vez que salgo como, se ha hecho armaduras, pero primera vez que salgo como de mi zona de confort. Claro. Entonces igual quise como apostar algo mucho más grande. Y sí, la competencia está muy buena, hay muchos participantes. Hay muchos trabajos muy buenos. Se nota que la gente tenía muchas ganas de poder participar y eso se ve reflejado en los trabajos que hay acá en los participantes. Así que, claro, porque aparte que el primer evento presencial después de todo, bueno, seguimos en pandemia, pero después de la fuerte, el primero. Así que están todos emocionados. Sí, no, se nota el tiro que hay harto trabajo de por medio. Bueno, saludos a los chicos de Freaketopia que participan en FestiGames y si quieren pueden ver mis trabajos en Instagram, yuko.cosplay. ¡Listo! ¡Chao, frikis! ¡Chao! ¡Hola, frikis! ¡Hola! Estamos acá nuevamente en FestiGames, clasificatorias con un grupo de equipo. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo nos llamamos, chiquillos? ¡Uno, dos, tres! ¡K-Ball! ¡Eso es! ¡Ay, muy bien! Así con el ánimo. ¿Y cómo están muy nerviosos? Muy nerviosos, muy nerviosos. Un poquito, un poquito al menos. ¿Han practicado hace cuánto tiempo llevan acá con el grupo? Los chicos llevan tomando clases de baile un año. Y preparando la coreografía como dos meses, tres meses. Apenas nos lo enteramos, hace como dos meses. O sea, ¿tan hace poco para participar en los clasificatorios? ¡Claro, claro! El hecho es nuestro debut. El debut, miren, tenemos la exclusiva acá. Y van a pasar, van a pasar, demás van a pasar. ¿Y cuéntame algo de ustedes? A ver, ¿todos estudian, están trabajando por acá? Oh, este grupo es muy diverso. Tenemos desde los 17 a los 24 años. ¡Ah, bien diverso! Tenemos gente en el colegio, gente estudiando, gente trabajando. Y gente haciendo un poco de todo. Así que ahí... Ah, me parece muy bueno. Bueno, entonces el ánimo está listo para participar. En cualquier momento se va a empezar a dar inicio. Así que todo el ánimo. Se supone que el K-pop tiene algún grupo en especial. ¿Cómo se llama el grupo? Hoy día, ¿qué bailamos, Mel? Bailamos de Enmix. 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 Entonces, con... ¡K-Bike! Nos vamos aquí a seguir con el despacho. Fiquis, estoy con Tatavo, el animador. Animador de FESTIGAME y de la clasificatoria. ¿De todo? De todo, de todo. Hace nueve años. Oye, ¿y cómo estamos hoy con el evento presencial? Por fin. Al fin. Fueron dos años que estuvimos en pausa. Sí. Y estuvimos trabajando para que ya, este próximo fin de semana, pudiésemos vivir esta fiesta de los videojuegos llamada FESTIGAME FANTAS 2022. Estamos todos emocionados. Estamos viviendo hartos trajes. Los chicos están todos emocionados. Está frío. Hace frío, pero el ambiente ya se está calentando aquí. Sí, así que ya... No olviden. 12, 13 y 14 de agosto, el evento más grande de videojuegos en Chile. Se vive en Espacio Riesgo. FESTIGAME FANTAS 2022. No te pierdas, ya estamos viviendo el entretelón, lo que son las competencias. Tras el escenario, ya están entrevistando también a algunos cosplayers que son muy conocidos en el medio, así que la invitación ya está lista. El Día del Niño a seguir el domingo, pero la celebramos el próximo fin de semana. Exactamente. Así que ya pues fíjense. Nos vemos en el FESTIGAME. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!